El día de hoy sábado 15 de enero continua la jornada 2 de la Liga MX en donde tendremos 4 partidos. No olvides suscribirte y empezamos. Arrancamos el día con el debut del campeón Atlas contra San Luis a las 17 horas en México, en Estados Unidos a 15 horas tiempo del Pacífico y las 18 horas tiempo del Este. Este partido estará disponible por la señal de aficionados en México y en Estados Unidos por 2DN. Seguimos jornada con Tigres vs. Puebla a las 19 horas en México, en Estados Unidos a las 17 horas tiempo del Pacífico y 20 horas tiempo del Este. El partido estará disponible por 2DN, aficionados, las estrellas, espien y estar y hacia todo México. Mientras que 2DN y Univision lo hará hacia Estados Unidos. Continuamos la jornada con Cruz Azul vs. Juárez a las 21 horas en México, 19 horas en Estados Unidos tiempo del Pacífico y 22 horas tiempo del Este. El partido se verá por 2DN y las estrellas hacia todo México. En tanto que 2DN y Univision emitirán hacia Estados Unidos. Y el último partido del día el Tijuana vs. León a las 21 horas con 6 minutos en México, en Estados Unidos 19 horas horas con 6 minutos tiempo del Pacífico y 22 horas con 6 minutos tiempo del Este. El partido estará disponible por Fanatis y Fox Sports 3 para México. En Estados Unidos será televisado por Spien Más y Spien Deportes. Gracias por ver el video, no te olvides suscribirte y hasta la próxima.